Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para el partido de Colombia contra Corea del Sur en el marco del Mundial Juvenil, categoría sub-20? Ya Colombia aseguró la clasificación de los resultados de final y con un empate o incluso con una derrota y otro resultado podría estar asegurando el primer lugar del grupo con lo cual aseguraría algo más importante que es continuar en Bogotá, la cancha donde han jugado todos los partidos donde ya encontró el apoyo del público donde hemos acogido a la selección Colombia como propia por eso es importante que el partido de mañana no se ha tomado a la ligera por eso Colombia debe salir a tomar las cosas en serio al igual que lo hizo frente a Francia y como lo hizo frente al combinado de Mali Corea del Sur tiene posibilidades de clasificar entonces va a salir a buscar un partido y Colombia tiene la responsabilidad de ratificar su favoritismo eso sí, cuidando a algunos jugadores, cuidando a las tarjetas amarillas y todo lo que pueda pasar para los octavos de final se cierra la primera ronda, ojalá con 9 puntos de 9 posibles y ojalá jugando más como contra Francia que como contra Mali